Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile, ayer me fue imposible haceros promo reveal Tenía pensado hacer directo viendo el contenido que había sacado EA Sports en su directo de Twitch Pero no tuve tiempo y la verdad es que hasta hace unos minutos no he entrado en el juego, no he sabido ni lo que han sacado ni lo que no Y la verdad es que prefería haceros hoy un vídeo porque estoy reventadísimo, estoy cansado Y probablemente mañana hacer un directo comentando todo el pase live, el master del mes y todo lo que nos van a ir sacando Para que hoy tuvierais simplemente las cuentas de lo que es el evento y como conseguir a ese Don Stephen Curry Simplemente he visto el evento, he visto ya cual es la duodécima vez o no sé, décimo octava vez que vemos el mismo evento a lo largo de la temporada Y por eso que voy a plantear el vídeo de una forma distinta, voy a enseñaros los pasos fundamentales Y luego os voy a enseñar por encima las cuentas para que veáis un poquito como funciona el asunto Dicho esto, pasamos al panel de la locura donde agradecemos como siempre el apoyo de los miembros del canal Y si aún no lo estáis, pues no sé a qué estáis esperando Y pasamos ya al juego donde tenemos la promo líderes de pista Tenemos estos 4 master, 106 de media, totalmente gratuitos Y también totalmente gratuito y madre del amor hermoso lo que tenemos aquí Don Stephen 108 de valoración, cuidado con esta carta ¡Qué locura! ¡Qué grata sorpresa me llevé al ver esta carta! Don Stephen 108 de valoración Ahí lo tenemos con todas las stats que veremos mañana con más calma Y luego tenemos por aquí también tanto a Wes Ansell como a Damian Lillard Aquí tenemos los pases, o sea el pase live que también los veremos mañana Pero teníamos por ahí, ahí está a Wes Ansell y a Damian Lillard Que son los comodines de esta promo ¿Cómo podemos jugar este evento? El del señor Stephen Curry Tenemos una semana de evento Mañana veremos todo master del mes y demás Que no cambia absolutamente nada Tenemos dos caminos, como veis, bloqueados Aún no he jugado absolutamente nada Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí Y reclamar uno de los dos sobres Dependiendo del color Abriremos uno de los dos lados Vamos a ver qué nos dicen Este nos dice, la verdad es que los colores no cambian mucho Líderes de la pista, jugador líderes actuales Y este entiendo que es líderes históricos Entonces, pues vamos a coger un Cogemos el pasado Y entiendo que abriremos O sea, unos son líderes actuales Y los otros son líderes pasados O sea, que tenemos ahí presente y futuro Collison, yo creo que está retirado también Pero bueno No vamos a entrar en detalles Entonces, una vez el juego quiera Y deje de petar Que tarda 8000 años Pues tendremos abierto uno de los dos lados Aquí está Tenemos abierto el lado histórico Y cuál es la forma más rápida De abrir el lado actual Y por qué esto es lo más fundamental del evento Porque al ser solo 7 días de promo Necesitamos conseguir el mayor número De puntos posibles del carrusel Para poder conseguir estos sobres de aquí Que como veis Traen jugadores de 100 de valoración Garantizados Entonces, cuanto más pronto Abramos los dos carruseles Más rápido conseguiremos los puntos Más rápido conseguiremos puntos Para completar el carrusel La forma más asequible Es yendo a logros O hitos No a objetivos Sino a logros Fijaros donde tengo el cursor del ratón Clicamos O sea, hacemos clic ahí Nos vamos a líderes De la pista Y como veis Aquí tenemos 6 objetivos A cumplir Yo he hecho 3 de ellos El cuarto Lo voy a hacer ahora En vuestra presencia Y me faltarían 2 Que son los más complicados Por decirlo de alguna manera Los que más tiempo llevan Entonces ¿Para qué valen esas fichas? Pues bien Aquí Si nos vamos a los conjuntos Tenemos Estos conjuntos de aquí Que podéis hacerlos Yo normalmente Los hago para Liberar espacio Porque tengo Chorro Cientos jugadores Entonces Pues hago algunos canjes De ellos Para liberar espacio Estos creo que eran Cada 8 horas Y este si no me equivoco Es cada 24 horas Es decir Una vez Al día Yo los voy haciendo Porque tengo espacio Pero si no Tampoco es que Sean Totalmente necesarios Y lo que os comentaba Aquí tenemos A los jugadores Fijaros que me faltan 5 fichas Tengo 3 conjuntos Tengo 3 Logros Hechos De estos He comprado Los otros 10 Para hacer los 25 Los he comprado En la tienda Que tenemos por aquí Nos vamos por aquí He comprado estos Que valen 100.000 Cada uno 100.000 puntos O sea Perdón 10.000 monedas Cada uno Son 300.000 monedas Y los otros 5 Nos vamos A los conjuntos Y Voy a Voy a ir A central Y en Master Del mes Pues metemos aquí Cartas De 97 A 99 De valoración Algunas que estén Repetidas O cartas Que tengamos por ahí No voy a meter A Robinson Por ejemplo Porque si no Ya jodería La La marrana Pero por ejemplo Ahí está Este Que tenemos repetido Y metemos De 87 A 91 Metemos 3 Aleatorios Por ejemplo Bailor Estes me sirven No Lebron No quiero meterlo Es el Lebron No quiero meterlo Es el Lebron De 87 Master del mes Y no O sea Perdón Es jugador Mira por ejemplo Taco Fall Howard Estos que De aquí Y ya tendría Completo El de los 2500 emblemas De consigue 2500 emblemas Y tengo los 5 Para hacer Para hacer el comodín Los 30 del comodín Entonces Una vez tenga hechos Los 30 del comodín Elijo Lo vais a ver ahora Al otro Que en este caso Yo creo que será Damian Lillard Que es el de los Actuales Aquí tenemos Las 5 fichas Restantes Y nos vamos Al conjunto De los comodines Ahí estamos Y entiendo Que Damian Lillard O sea Hemos escogido El lado histórico Entiendo Que el señor Damian Lillard Pues será Ahí está Este Que es Líderes Pasados El señor Damian Lillard Pues será El de los líderes Actuales Entonces Seleccionamos A Damian Lillard Y si nos vamos A la pestaña Del juego Pues tendríamos Ya los dos Caminos abiertos Vámonos a Eventos limitados Y ahí tendríamos Los dos caminos Abiertos Ahí está Y podemos jugar Todos los eventos Esta es la forma Más sencilla Para poder abrir Ambos caminos Y ahora Lo único que tenemos Que hacer Es un evento Que hay que gastar Mucha energía En él La verdad Pero bueno La gente que no tenga Bug de la energía Pues tenemos Un Passelight recién Renovado Con 1500 de energía La promo De Dennis Rothman Y No me acuerdo Cual era el Grandmaster Que era 107 de valoración Que nos dan también 25 de energía Y tenemos un montón De sobres Con energía también Para poder fundirla Aquí en este Evento A los 7 días O sea En estos sobres De aquí Que valen 50 de energía Tenemos la opción De que nos salga Directamente Un jugador De 100 de valoración Que en este caso Es Goran Dragic O de 97 de media ¿Cómo conseguimos Y desbloqueamos Al señor Stephen Curry? Pues tenemos Que completar Este conjunto De aquí Dos veces Veis que necesitamos Las 5 cartas De 100 de valoración Que nos pueden salir O bien Gratuitamente Al azar En los sobres Esos Que os acabo De mostrar ahora O bien En los sobres Que podemos Que tenemos Garantizadas Las cartas De 100 Y tenemos que Completar también Por el otro lado Los dos Dos veces Este conjunto De aquí Es muy complicado No Es sencillísimo Y probablemente Nos falte O sea Nos sobren días Para completar El event Para completar Al señor Curry ¿Por qué? Básicamente Lo que hay que hacer Es ir jugando Los eventos Y lo que yo siempre hago Y lo hago Siempre lo hago Lo suelo hacer en directo Es jugar los eventos E ir abriendo Los sobres Estos Que tenemos aquí Que puede haber 100 de energías Aquí puede haber Un holadipo Tranquilamente Puede haber Un holadipo Pues bien Si a ti te sale Dos holadipos De aquí Estos sobres Que vas Aquí tienes Tres cartas Garantizadas En estos sobres Tú puedes seleccionar Al 100 de media Que te falte ¿Cómo puedes hacer eso? Pues cuando consigas Este sobre Minimizas el juego Lo cierras Directamente Y Vuelves A entrar en él Y de esa forma Este sobre Estará En tu almacén Sin abrirse Y tú podrás seleccionar El último día Del evento Aquí no hay Boost No hace falta Abrir los sobres Estos rápidamente El último día Del evento Tú puedes seleccionar Los 100 que te falten Porque aquí te pueden tocar Hasta el último día Puede tocarte Cualquier carta Y por qué digo esto De guardar los sobres Ir seleccionando Los que te falten Porque En este tipo De eventos Hay veces Que en la mitad Del evento Sacan Otro Grandmaster Lo hicieron Con las finales De la NBA Donde había Un Klay Thompson Y sacaron Un Will Chamberlain Y lo hicieron En la última vez Que lo vimos En la promoción De Como nuevo O condición Perfecta En la que el Grandmaster Era Rudy Gobert 105 de valoración Y a mitad De la promo Sacaron Un Magic Johnson Y te piden Normalmente Te piden Para conseguir Esa carta Extra Para conseguir Al señor Que lo tenemos aquí Carrey Te piden A los 4 A estos de aquí Pues para conseguir Al otro Oculto Si es que lo hay Te pediría A Carrey Más 7 De 106 De valoración 4 Ya los tenemos Porque al desbloquear A Stephen Carrey Te devuelven Estos 4 Entonces Necesitaríamos Conseguir Otros 4 Master De 106 Perdón Otros 3 Master De 106 Para hacer Esos 7 106 De valoración Más Carrey Eso se hace Guardando Sobres Estos sobres Tenéis que tener Cuidado Que son Cada 8 horas Que no os pille el toro Cada 8 horas Son estos sobres De aquí Estos podéis hacerlo Las veces que queráis No tienen tiempo Pero estos son Cada 8 horas Entonces Mucho ojo Con eso Yo Siempre Aconsejo Abrir estos sobres Nada más jugáis Yo los guardo Para abrirlos siempre En directo Y probablemente Lo haga el último día El miércoles De la semana que viene O el Sí El miércoles De la semana que viene Y luego Voy completando Con estos Con estos que me voy Guardando ¿Hasta dónde Podemos llegar En el carrusel Con 7 días? Pues más o menos Como veis aquí Haciendo todos Los conjuntos Haciendo todo Hasta los 58.000 puntos Yo aconsejo Como veis siempre Llegar a los 52.500 ¿Y por qué? Y esto de los dos De ambos lados La promo Son 7 días Vamos a ir Bastante Pillaos Pero Podemos hacer Completando todo Haciendo todos Los conjuntos Haciendo todo 58.000 puntos Yo me quedo En los 52.500 Por el siguiente motivo En los 52.500 puntos Tenemos Garantizados 1 2 3 4 5 Y 6 Sobres El siguiente sería En los 60.000 6 sobres Con cartas De 100 de valoración Para conseguir a carry Necesitamos 10 100 de valoración De cada lado Entonces nos quedarían Llegando a los 52.000 puntos Nos quedarían 4 Tan solo 4 cartas 100 de valoración Que entre los 97 Que te tocan Entre unas cosas Y otras Lo más seguro Es que no te haga falta Ni llegar a los 52.000 Que con 35.000 Ya consigas a Stephen Curry Pero Aunque consigáis a Stephen Curry Seguir consiguiendo puntos Por si acaso Hay algún máster oculto Y Si os haga falta Llegar a los 52.000 Yo conseguí a Magic Johnson La última vez Y lo conseguí Pillao Pillao De tiempo Porque O sea Me equivoqué En un canje Y lo conseguimos In extremis No me sobraron No me sobró Ninguna carta Prácticamente 2 o 3 97 de cada Pero Fue muy Muy pillado Del conseguir a Magic Con tan poquito tiempo Es una semanita En la que tenemos A un carry Y a 4 cartas De 106 Luego nos pegarán El palazo En la siguiente O sea que A por el señor Stephen Curry Espero que os guste el vídeo Que reventéis el botón A like Y nos vemos Mañana Probablemente Con ese directo Adiós